El pasado sábado 12 de noviembre, la UOC graduó en Madrid a más de 300 estudiantes. El acto fue presidido por la rectora de la Universidad, Inma Tubella, a la que acompañaron Llorens Valverde, vicerector y secretario general de la UOC, y el artista Perico Pastor, que apadrinó la promoción del curso 2010-2011. Los graduados recibieron un obsequio que certifica la finalización con éxito de sus estudios en la Universitat Uberta de Cataluña, y se unen a los aproximadamente 32.800 graduados que la universidad acumula, desde que inició su actividad docente hace 16 años. La UOC es una universidad referente en el mundo, pionera en incorporar la transformación que están produciendo las nuevas tecnologías en el sistema educativo. Así lo expresaba la rectora a todos los presentes e hizo hincapié en la nueva realidad y el profundo cambio en el que nos encontramos. La idea principal que os quiero transmitir es que, tal como enseñaban los filósofos de la antigüedad, la única manera de conseguir una felicidad duradera es tener un objetivo y visión y voluntad para realizarnos. Asimismo, Perico Pastor comentó que la universidad es el ágora donde se venden las ideas y que el oficio de los graduados debe ser ahora reflexionar. Este es el momento de revisar tanto lo que nos ha parecido inmejorable como lo que nos ha parecido inevitable, de darle la vuelta a las cosas y repensar una realidad que hace años intuíamos que no era real. Algunas puertas se cierran, pero otras mil se han abierto. Queda margen, pero hemos de sembrarlo nosotros o serán la banalidad, las verdades a medias y la rutina quien lo pueble. De que seamos capaces, capaces de hacerlo, depende, y no exagero, no sólo el futuro del planeta que evitamos, sino sobre todo la felicidad de cada uno de nosotros. A esta emotiva intervención se unieron el testimonio de dos de los graduados, Esteban Iglesias y María del Carmen Bañuelos. Atrás quedan muchos recuerdos, acontecimientos que nos acompañarán siempre. Al mencionarlos podemos observar cómo hemos cambiado en estos años. y lo que hemos aprendido, de cómo todo lo vivido aquí ha contribuido a hacernos no sólo buenos estudiantes, sino también para que nos hagamos mejores personas. Los consultores, ellos y ellas, han dado lo mejor de sí mismos y nos lo han entregado a nosotros. Hoy les retribuimos de esta manera, graduándonos. Es nuestra forma de decirles que su esfuerzo y sus ganas no han sido en vano. Y aunque lo que voy a decir tal vez les quite el sueño, a alguno de ellos os sorprendan, nosotros somos el producto de su esfuerzo. Sentimos no poder nobrar a todo el equipo docente debido a la falta de tiempo, pero esto no quiere decir que sean menos especiales. Reiteramos nuestra inmensa gratitud a todos por dejarnos aprender de vosotros. El próximo acto de graduación se celebrará en el Auditorio de Barcelona los próximos días 25 y 26 de noviembre. Con este último acto, la UOC habrá graduado cerca de 7.000 estudiantes este curso 2011.